Como puedes observar, algunos bloques usados en los eventos Click e Inicializar aparecen duplicados. Esto nos indica que podríamos construir un procedimiento que evite esa redundancia. Veamos cómo hacerlo. Seleccionamos un bloque de procedimiento y lo nombramos adecuadamente. Luego colocamos dentro los bloques redundantes. Creamos un parámetro estado. En este caso será el valor lógico True-False y reemplazamos el valor por el parámetro correspondiente. El valor True será estado y el valor False será su negación. Para finalizar, vamos reemplazando los bloques redundantes por el bloque de llamado al procedimiento. Modificando el argumento según sea el caso. Ahora procedemos a pintar la pantalla de nuestro ejemplo. Para ello usamos un color primario que será el color de fondo de la pantalla. Un color secundario que usaremos para los cuadros de entrada sin foco. Un color de acento que será aplicado en los botones, enlaces y texto del cuadro de entrada con enfoque. Y un color de texto para los cuadros de entrada sin enfoque. En el editor de bloques creamos las variables correspondientes para cada uno de los colores que usaremos. Colocamos, color primario. Colocamos, color secundario. color acento color de texto y finalmente el color blanco definidas las variables de color vamos a crear un procedimiento para pintar la pantalla lo llamamos pintar screen y para ver el resultado lo invocamos desde el evento clic del botón ingresar ahora colocamos dentro del procedimiento los bloques para dar color al fondo de la pantalla probamos y continuamos colocando los demás componentes botones y etiquetas verificando los resultados progresivamente por razones de tiempo omitimos algunos detalles para los eventos cut focus y los focus de los cuadros de entrada estamos seguros que podrás ajustarlos a tu gusto finalizado el proceso para pintar la pantalla así debe funcionar a continuación creamos los bloques para el evento clic del botón guardar de la pantalla de registro usamos este pseudo código para guiarnos es probable que tengas otra propuesta para hacerlo esta es la nuestra lo primero será agregar un componente tinydb y un componente notificador nombramos el componente creamos un procedimiento para verificar si un cuadro de entrada está vacío y ubicamos la llamada a ese procedimiento en la condición ahora creamos el procedimiento mostrar que mostrará los mensajes correspondientes al usuario agregamos el parámetro mensaje y colocamos el primer bloque de llamada en el lugar correspondiente y con el texto adecuado despejamos un poco el espacio de trabajo colapsando algunos bloques y reorganizando otros ahora construimos la expresión para verificar si un campo de entrada está vacío en esta expresión usaremos los campos de texto para el nombre completo el identificador y la clave del usuario que se quiere registrar la expresión lógica usando OR devolverá en consecuencia un valor de verdad true o false true si el usuario deja uno o más campos de entrada vacíos y false si introduce información en todos acomodamos un poco la expresión y ya tenemos el procedimiento para validar las entradas vacías ahora finalizamos el procedimiento mostrar con el parámetro mensaje y procedemos a verificar su funcionamiento dejando adrede un campo vacío lo cual nos muestra el mensaje adecuado de acuerdo a nuestro pseudocódigo agregamos un bloque else if y un bloque else al condicional como se puede observar el primero realizará los pasos necesarios cuando el usuario digita información en todos los campos de entrada el primer paso será verificar si el usuario no existe creamos el procedimiento usuario no existe que completaremos luego también creamos el procedimiento crear usuario agregamos el llamado al procedimiento mostrar con el mensaje correspondiente y reacomodamos el bloque para regresar a la pantalla login en caso que la condición usuario no existe sea falsa mostramos el mensaje correspondiente usuario ya existe para finalizar el evento click del botón guardar completamos el procedimiento usuario no existe para ello usamos el bloque obtener valor según etiqueta de la tinydb verificando si el valor devuelto está vacío creamos un parámetro tag reemplazamos y completamos el llamado del procedimiento con el valor correspondiente al id del usuario que se quiere registrar para el procedimiento crear usuario usamos el procedimiento almacenar valor de la tinydb usando como etiqueta el texto del campo txt usuario r y como valor para almacenar una lista compuesta de tres datos el nombre completo del usuario su clave y el estado del componente caja de verificación lo siguiente lo puedes omitir si deseas en el evento click del botón ver tdb llamamos al notificador usando como parámetros el bloque para obtener todas las etiquetas de la tinydb y algunos textos adecuados en el evento click del botón borrar tdb colocamos el bloque para clear all o sea limpiar todas las etiquetas almacenadas en la tinydb y 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